Corre el año 1816. Napoleón hace poco ha sido derrotado definitivamente en la batalla de Baterlau, lo que hoy en día es Bélgica. Por los acuerdos de los años 1814 y 1815, Francia recupera los territorios que durante las guerras napoleónicas Inglaterra le había arrebatado. La historia que les quiero contar hoy tiene que ver con la forma en que Francia recuperaba el muy importante puerto de San Luis en lo que hoy en día es Senegal. Una vez restaurada la monarquía en Francia, quien ocupa el trono es Luis XVIII. Recordemos que primero Luis XVI y después su esposa María Antonieta fueron guillotinados. A la muerte del rey, Luis XVI, le correspondía el trono al hijo, el delfín Luis también, con el título de Luis XVII. Pero con la Revolución Francesa se ha perdido la traza del niño. En un momento de la restauración es el hermano de Luis XVI, príncipe de Vendée, quien llega al trono, esta vez con el título de Luis XVIII. Para recuperar los territorios africanos, Luis XVIII manda una flota compuesta por varios barcos, el Eco, el Loire y el Argus, junto con el barco insignia de la flota, la Fragata Medusa, orgullo de la Marina Francesa. A su mando, el capitán Hugo Duré-Jean-Marie, antiguo monarquista que había huido de Francia en la época del terror y que hacía 25 años no capitaneaba en ningún barco. Desde el primer momento demuestra su menosprecio por los otros oficiales. Ignorando los consejos de viejos marinos, no solo se separa del resto de la flota, sino que no consulta las cartas náuticas, amén de un no oculto amor por la botella. Tanta arrogancia e indisciplina lleva a la Medusa a chocar con un banco de arena a 60 kilómetros de la costa de Mauritania, a pesar de las quejas permanentes de los otros oficiales. El colmo de la vergüenza del accidente es que la Fragata encalla en el banco de arena movediza Argan, visible en las cartas que Jean-Marie se niega a consultar, a plena luz del día y con buen tiempo. A pesar de las numerosas tentativas para liberar el barco de las arenas movedizas, nada se logra. Más tarde, en una tempestad se pierde la quilla, por lo que se decide abandonar el barco y en chalupas transportar a los pasajeros hasta la no lejana tierra. 17 personas deciden quedarse a bordo de la Fragata con la esperanza de ser rescatados por el resto de la flota. Cuando los otros barcos llegan, sólo quedan tres y ya están locos. Como no todos los pasajeros caben en las chalupas, 149 personas suben sobre una improvisada balsa hecha con maderos clavados, sin remos y tirada por cuerdas por una de las chalupas con velas, con la intención de llegar hasta la costa. Por la noche, y por orden de Jean-Marie soltaron las amarras, dejando a la deriva a 149 desafortunados con tan sólo 75 libras de galletas, dos barricas de agua y seis de vino. Los pobres náufragos fueron rescatados por el Argus al cabo de trece días de angustia, espera y sin agua ni comida y bajo el inclemente sol. Debido al hambre, al cólera y al delirio etílico, algunos se lanzaron al agua a los tiburones. Los enfermos y los heridos fueron ahogados. Hubo duras peleas y violencia permanente, donde las más fuertes eliminaron a los más débiles. Huelga decir que hubo escenas de canibalismo. El Argus logra llevar a tierra a 15 sobrevivientes, pero muy enfermos y debilitados. 12 de ellos mueren. El gobierno francés trata de ahogar el asunto y es la marina británica quien finalmente repatria a Francia a los tres últimos sobrevivientes ante la reticencia del ministerio francés de la marina, decadencia de la caridad humana, egoísmo ante el dolor ajeno. El capitán Jean-Marie es llevado ante la justicia. Se le retira su cargo de capitán y se le prohíbe capitanear ningún barco por el resto de su vida. En la opinión pública francesa, este asunto tiene mucha resonancia y los pocos sobrevivientes revelan a la prensa con lujo de detalles el escándalo de la balsa de la medusa. Cada año, el Louvre organiza un concurso en la Courcarré de dicho museo, al que se le llama El Salón. Pronto el joven pintor Teodoro Chericot consideró presentar en este salón un óleo sobre lienzo que rememorara las tragedias de los sobrevivientes de la medusa con las medidas exactas de la balsa, 4 metros 91 por 7 metros 16. Su realización tardó año y medio y para ello visitaba un hospital al lado de su taller para ver los cadáveres y el efecto de la muerte sobre los cuerpos para mejor representar a los desafortunados náufragos. Finalmente presentó su cuadro en el Salón de 1819. Las autoridades consideraron que no era apropiado presentarlo. Tampoco tuvo un efecto positivo sobre la crítica ni sobre el público por la dureza del tema. El Louvre no se interesó por su compra. Agobiado por el fracaso, Chericot decide instalarse en Londres, donde esperaba dedicarse a los caballos. Sin embargo, la fama del cuadro, la balsa de la medusa, lo precedía y cuando se expuso este cuadro allá en Londres, el éxito fue total, a diferencia de lo que había ocurrido en París. Chericot murió a la muy temprana edad de 32 años y solo después de su muerte, el Louvre cumplió la obra. Magistralmente, Chericot nos muestra en este cuadro la desesperanza, el hambre, la enfermedad del ser humano y como cada cual reacciona ante ella. Es así que termino mi emisión del día de hoy. Si no se han suscrito, aún lo pueden hacer, se lo pueden decir a sus amigos. A lo mejor ellos también quieren seguir mi programa. Aquí les dejo otros programas que pueden ser de su interés. Y es así como yo me despido hoy, como siempre, con un afectuoso. Hasta la próxima. Gracias.